qué tal cómo está michelle aquí esperando esa foto con ansias eso a ver vamos a ver el regalito mire qué bonito le gusta esas son las fotos de la precesión de la precesión de la preboda y también de la civil de la civil le traigo y de la boda ahí está don alex bien guapo y esto un thank you note para que lo guarden ahí algo especial sí, 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 gracias vamos a ver qué hermosita tenemos por ahí con la marca personal siempre siempre y ahí va a poder guardar en su cajita todas las cositas preciadas ahí está qué bonita la novia súper cómo se siente michelle bien feliz la verdad que de las cosas más importantes de la boda para mí es poder tener todos los recuerdos y todo lo que pasamos literal plasmado aquí que o sea no se nos olvida nunca muy bien y poder enseñárselos a todas las visitas todos los que nos preguntan por esto y cómo fue la experiencia trabajando con Paco Castillo cuéntenos súper bien súper excelente porque se meten en el papel o sea no sólo como fotógrafos no sólo van literal a tomar fotos sino que se meten a capturar todos los momentos y las experiencias que pasamos o sea los videos Cabal tienen momentos específicos e importantes que ahí están plasmados y no no se van a olvidar nunca qué bien recomienda los servicios pues sí 100% ah vale y la pasamos full party y esto es una muestra de ello full party ¿verdad? full party wow sí súper wow mire usted levantó la pierna hasta arriba súper bueno pues muchas felicidades que Dios me las bendiga siempre ahí con Alex y que pues ya viene la familia ¿verdad? sí ya pronto felicidades gracias gracias gracias